Ahora si Nicaragua, llego la hora a desplumar al gallo, todo Manodora contra la dictadura Hermanos todos nicaragüenses, llego la hora de honrar la patria, para decirlo como el huehuense Vamos a echarles la vaca, en esta lucha no existen brechas, ni diferencias de ideologías Hoy no hay izquierdas, hoy no hay derechas, solo hay amor a la tierra mía Todos contra Ortega, todos, todos contra Ortega, todos Con civismo y con cordura, contra toda dictadura, defendiendo a mi nación Todos contra Ortega, todos Todos contra Ortega, todos Con audacia y optimismo, todos contra el danismo, con un solo corazón Llegó la hora de definirnos, haremos esta brutal desgracia, ya se acabaron los secularismos Hay que salvar nuestra democracia, en esta lucha no existen brechas, ni diferencias de ideologías Hoy no hay izquierdas, hoy no hay derechas, solo hay amor a la tierra mía Todos contra Ortega, vamos Todos contra Ortega, vamos Con civismo y con cordura, contra toda dictadura, defendiendo a mi nación Todos contra Ortega, todos Todos contra Ortega, todos Con audacia y optimismo, todos contra el danismo, con un solo corazón ¡Suscríbete!